Seguimos aquí, este pollo es de Pereyó, Pereyó 2 con la 4.19, Pereyó 2 y 4.19 Este es Pereyó 1, este es de Pereyó 1 y la 15.20 Están en condiciones de pluma un poco coja pero ya vienen ahí llenando Aquí tenemos esta patita blanca, este es de Santana Bebé Huevo con la ranquilla Está grave también, de pluma Este es del Jabausea y la 70 Este es el que topamos con el cenizo, hijo del gallito, hijo del padrote de Ave Santana con la Bebé Huevo Este es del Jabao de Plaza Valerio Ese es del cenizo, amigo Este es heroína Este es de la gallina del Pereyó con el cenizo del amigo Este pintico es hijo del cenizo CEA y una de Alecha Este es del hijo del caquirroto Este es de Miguel Ovalle De la 18.01 Este es de Sonido 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 Sonido